Se acerca la próxima propuesta, este viernes 18, que en este caso es para toda la familia, tanto para grandes como para chicos, que es música de Disney. Son canciones de Disney, con varios cantantes en escena. La idea en esta oportunidad es apostar más a lo visual, al movimiento, que es lo que atrapa más a los niños, ¿no? Porque un poco está orientado a los niños en este caso, que tengan también su oportunidad de... Que reconozcan la canción, que reconozcan tal vez la peli a la que se refiere esa canción. Sí, son todas canciones, son 11 canciones y los chicos seguramente se conocen todas, porque son todas películas conocidas de Disney. Así que, bueno, a través de eso, de las luces, de los movimientos, de los vestuarios, que va a haber vestuarios, puede atrapar desde lo visual también, no solo de lo musical, en este caso. Veíamos en el flyer que ya circula que hay muchísimos artistas que van a estar formando parte, cada uno interpretando una canción diferente o desde diferentes lugares. Sí, no, cada uno va a tomar el rol de un personaje diferente, caracterizado como corresponde, obviamente. Son 10 cantantes, después va a haber una actriz, Patricia, que va a ir contando las historias, contando sobre los personajes. Como un libro narrador, ¿no? Exacto, de forma didáctica, ¿no? Para que, todo pensado esto para los niños, para toda la familia, pero queremos que va a convocar más a los niños. Estamos hablando de una propuesta que mezcla lo actoral con las canciones y busca generar este ambiente para los más chiquititos. Exacto, sí, también no queremos adelantar tanto, pero también va a haber intervenciones que tengan que ver con el patín. Ajá. Después. Bueno, muy interesante, yo ya tengo ganas de ir a verlo realmente, porque cuando se trata así de una interdisciplinaridad, si se quiere, se logran trabajos muy sorprendentes. Sí, exacto, también proyecciones, como ya hemos hecho, proyecciones de imágenes, que eso también atrapa mucho. Sí, así que bueno, estamos... Apostando todo. Sí, eso. El evento es el viernes 18, ¿a qué hora? El viernes 18, a las 20.30 horas, en la Sociedad de Cantos Harmony, en el salón de abajo. Ah, eso es importante destacar, porque muchas actuaciones venían siendo arriba. Sí, arriba, sí. Este va a ser abajo. Este va a ser abajo, suponemos y esperamos que así sea, que sea más convocante. No, y aparte, como hablábamos, por ahí la puesta en escena requiere de un espacio más amplio, ¿no? Sí, también en este caso vamos por más y utilizamos otros espacios, adelante, bueno, adelante, atrás, al costado, movimientos entre la gente. La verdad que suena muy, muy interesante, así que le dejamos a la gente esta intriga, ¿no? Pero que no demoren en solicitar las entradas porque, bueno, son limitadas de acuerdo al espacio del lugar, ¿no? Sí, porque si bien el salón es grande, pero con la pantalla y eso usamos bastante espacio, con toda la escenografía también, así que no es que hay tantos lugares. A las 20.30. A las 20.30 y, bueno, las entradas las pueden ir pidiendo reservando en el número que aparece en el flyer o a cualquiera de los participantes que todos más o menos manejan. El costo es para socios 500 pesos, los socios 600 y en puertas, si quedan lugares, en ese día 700.